Me veía con ellos Que no te volvería a ver Cortada al amanecer A la sesama bonita Cortada al amanecer Cortada al amanecer Cortada al amanecer Cortada al amanecer Es la última canción. Ya lo retienes. Voy a carlarnos a todos. Es bellita reluciente. Es amor de Bogotá. Si querés amor pendiente. Puedes darle realidad. Ya llegó el que andaba ausente. Y ese no conciente va. Ya llegó el que andaba ausente. Y ese no conciente va. ¡Arriba los muros! ¡Arriba los muros! ¡R sonido! ¡Arriba los muros! ¡Noche! ¡Bajo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué has ocurrido con su confesión? ¿Y ahora quién va a cantar? ¡Muchas gracias! ¡Gracias!